hola hola estoy de regreso con el levantamiento en minecraft pero ahora pues ya terminamos de hacer la parte del juego y en la en el vídeo pasado me quedé ya aquí en la base de datos no que hice en en excel si no mal recuerdo si alcancé a pasar todos los puntos que había yo guardado en el blog de notas para guardarlos más rápido y éste los copie ya en el mismo en el mismo excel que es el que vemos aquí no 285 puntos entonces aquí ya tengo toda mi base de datos con los puntos que tome que están guardados en un formato de x z y porque así los entrega mientras recuerden que él pone en realidad él pone la y los pone así x y z pero la y es la altura altura con respecto al nivel del mar que vale 63 en minecraft para nosotros la zeta es la altura entonces por eso le puse z no no sé por qué me interesa lo pone así pero bueno lo que voy a hacer primero es acomodar mi base de datos para poder trabajarla posteriormente en topo acá aquí tengo yo ya mi topo acá entonces nosotros podemos exportar bueno importar a topo acá directamente una base de datos hecha con excel con todos nuestros puntos y demás datos nuestras coordenadas y ahí se puede dibujar planimétricamente o hacer curvas de nivel que es lo que vamos a hacer ahorita entonces primero voy a borrar esta primera fila si no la necesitamos entonces eliminamos ya se va y aquí este pues ya tengo nada más los puros puntos así que esto lo voy a guardar el archivo y nos vamos a ir a guardar como y voy a ponerlo en el escritorio para encontrarlo rápido levantamiento minecraft voy a poner b de base de datos y lo tengo que guardar en csv delimitado por comas entonces aquí está mi csv delimitado por comas guardar y aquí me pregunta bueno me dice que algunas características del libro se perderán por guardarlo en csv delimitado por comas le digo que si no y ya ya quedó entonces aquí ya vemos no mi csv delimitado por comas ahora lo que necesito hacer es únicamente importarlo aquí a topo y aquí nosotros tenemos esta opción que dice importar puede importar un dxf que trabajo en cualquier programa cat o una base de datos que esa se importa como ascii si los ficheros de base de datos como el que acabo de hacer en excel son los ascii entonces le doy aquí importar y aquí buscamos este el escritorio si lo guardé en el escritorio pero no se ve tengo que cambiarle yo aquí abajo de donde dice puntos a excel para que me aparezca ahí está levantamiento minecraft base de datos abrir y aquí ya nos aparece el recuadrito donde vamos a importar nuestros puntos y me dice cómo quiero separarlos en este caso por comas porque fue un csv delimitado por comas formato x y z bueno recordemos que no era la z en medio la y al final y después le voy a poner una c que significa código porque por ahí tengo por ejemplo estos que dicen punto de partida terreno terreno si esos son los códigos si no saben qué significa dándole clic al simbolito de interrogación ahí le dice que les dice qué letra es para cada cosa después el separador decimal es una coma ahí lo marcan si son de españa por ejemplo en méxico usamos el punto como separador decimal el separador de miles es un punto aquí usamos la coma no es al revés ahí tendrían que marcar lo que necesiten y aquí en quitar cabecera bueno si yo hubiera dejado el que decía xz y el código bueno le hubiera quitado la primera como cabecera y ya nada más tendría yo que dar importar si ahora bien ya lo había importado una vez hace unos días para checar y ahí descubrí que en realidad la x no es el este si la x es el norte en minecraft ahí ya no me deja poner otra otra entonces tengo que escribirlo todo de nuevo y z x c en ese orden en están en minecraft si la primer valor que me aparece es el valor norte de la del eje y el segundo es z las alturas el tercero es la coordenada este o sea la x y al final el código que se yo se lo puse en mi base de datos entonces por eso lo escribo así porque así me lo da este no me lo dio minecraft si entonces le voy a dar ahora importar y aquí ya están mis puntos y si le hubiera dejado yo el x z y me habrá salido una cosa totalmente distinta pero aquí ya está veamos cómo está exactamente justo como lo veíamos no en esta zona de arriba que está con poquitos puntos ahí estaba mi casa esta zona que está transparente aquí completamente es el mar el bracito peninsular del que saqué puntos y la otra parte donde estuve sacando puntos hacia acá entonces ya tenemos ahí todos voy a desplegar la ventana y lo que voy a hacer es poner los puntos me pase ahí ahí me parece que se ven bien no ahí se ven bien se notan se distinguen bastante bien y ahora lo que voy a hacer pues es elaborar el modelo de elevación en este caso las curvas de nivel para eso primero hay que triangular para que se calcula entonces nos vamos acá arriba a m dt modelo digitales de reno y elegimos la opción triangular aquí me abre esta ventanita que dice distancia máxima de los lados aquí si realmente no sabría cuánto darle porque en algunos fue mucho y no se voy a dejar de los 20 a ver qué pasa y después me pregunta este cota máxima cota mínima bueno esos son los valores que darle voy a dejar así tal cual ahorita sí para que haga y ahí está aquí ya me hizo el modelo como tal entonces aquí tengo puedo yo cambiarlo de este lado en el menú lateral derecho para que no se vean con esos colores y no simplemente los triángulos por ejemplo no ahí estoy viendo no veo los colores aquí apagó los colores colores puros triangulitos voy a dejar ahorita los puros triángulos porque tengo que borrarle triángulos que no van si tengo que borrarle triángulos que no corresponden aquí a esto y para eso vamos a elegir no acá eliminar los rojitos son para eliminar entonces elijo seleccionar y así yo voy seleccionando el triángulo ese no este no este no este no todos estos no porque aquí tiene que separarse ambas zonas no ahí está y por ejemplo este tampoco y seguramente este tampoco por acá estos tampoco porque solo tome los exteriores entonces los puntos deben estar hasta la orilla este no ese de ahí tampoco este no ni este esto eso ya lo hace uno a partir de recordar cómo estaba el terreno si entonces aquí seguramente este tampoco para que haga y esa forma si por acá esto sí pero estos de acá no sí para que quede ahí justo la forma bien por acá se va igual por acá bueno va lo que fui tomando y hacia acá afuera también excepto ese de ahí ya quedó por fuera y luego por aquí vean estos tampoco estos tampoco van me genera esos triángulos porque la distancia entre esos triángulos es menor a los 20 metros que se definieron antes si si yo hubiera puesto una distancia de 10 metros no a lo mejor no los une pero bueno no pasa nada los podemos borrar perfectamente y vean que aquí ya observamos no esa parte alta ese como cerrito que había aquí esta parte baja donde incluso creo que entraba un poco de del mar hacia acá y por aquí pues la elevación y para acá que estaba mi casa en esta parte plana y el otro bracito bracito de mar si ahorita voy a hacer este ejemplo y después voy a seguir haciendo el levantamiento en minecraft voy a sacar incluso el relieve submarino para hacer algo más complejo aún igual y eso lo hago en streams ya a futuro lo estaba pensando para así poderle dedicar tal vez una hora hacer levantamientos en lugar de estar subiendo cachitos por cachitos ahora por aquí por aquí si no mal recuerdo creo que había una pequeña entrada de mar pero no lo sé no lo sé no lo sé no recuerdo que hiciera esto hacia allá no lo recuerdo entonces si podríamos dejarlo así podríamos hacer un triángulo con este y este y este igual ya no nos genera nada creo que la cota 63 la cota 63 que está llena no le está generando por eso quiero sacar el suelo marino sí para que se 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 completen mucho mucho mejor pero está nada más es el previo para que vean que se puede hacer un modelo digital de elevación con curvas de nivel en minecraft totalmente entonces bueno yo considero que ya está ahí esté correcto los puntos y ahora vamos a curvado no arriba en el menú junto a mdt esta curva y elegimos crear curvado nos aparece esta otra ventanita que nos dice la cota máxima y la cota mínima sabemos que mi cota mínima es 63 porque es el nivel del mar en minecraft entonces estará la altura la que estaba en la costa y lo más alto fueron 88 y aquí yo tengo que elegir mis curvas finas y mis curvas maestras a qué distancia van a estar entonces tenemos 63 73 83 ok a 5 a 5 están bien las curvas maestras a 5 y las curvas finas a 1 me parecen bien ya voy a dejar suavizar y ver formación aceptar y ya ahí están aquí simplemente apagó el curvado y ahí están vean como aquí no me unió los últimos puntos porque éste que son los de 63 si eso ya no me los unió justamente porque me falta ponerle puntos más abajo baja entonces por eso ya ya no me los une y aquí vean como esta parte no esta parte sale muchísimo hacia allá para unir esa que hacemos en este caso se ve muy antinatural se ve muy antinatural entonces podríamos o borrar este o borrar este de acá porque sabemos que éste está a la misma altura y si había una salida entonces vamos a checar vamos a hacerle unos pequeños ajustes aquí si nos vamos a puntos elegimos seleccionar en los rojos recuerden en topo cal lo verde es para hacer algo y lo rojo es para borrarlo todo yo selecciono ese se borra y se me borró todo todo el modelo sí porque porque hizo una modificación entonces vamos a repetir el proceso ya borré ese punto ahora otra vez vamos a hacer el mdt mdt triangular otra vez mi ventanita vamos a ponerle vamos a ponerle 10 a ver qué pasa con 10 para que ven la diferencia ahí está aceptar pero vean cómo me dejó un hueco aquí este hueco si tiene que llenarse y aquí si ya me lo separó pero me deja el hueco arriba entonces no hay que repetir es mejor que se pase y luego borrar a que me queden esos espacios entonces hay 20 aceptar aceptar vamos a seleccionar triángulos prendemos acá los triángulos borramos el color sí entonces aquí quitamos esto 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 ahí está y por acá déjenme prender los puntos donde están acá puntos ahí están este este no sabemos que yo fui recorriendo la orilla esté acá esté de ahí estos de aquí si ahí está por acá este grande ese de ahí eso de ahí están aquí abajito todos estos ahí está y por acá este ahí va dando la vuelta y estos de acá no que finalmente ya estaba fuera de lo que yo fui sacando recuerden que puse esas como las barditas no las las rejas de madera para delimitar entonces me parece que ahí está entonces regresamos otra vez curva creado de curva 1 y 5 así lo voy a dejar aceptar voy a apagar los triángulos y ya que no creo que ya quedo vean como esta parte está aquí toda plana rara no está de aquí justo porque ahí está mi casa y aquí estaba justo en la barda de mi casa si recuerdan este incluso va siguiendo un poco la barda de mi casa y aquí esto que vemos que se ve así como muy bien alineado y en la misma distancia es cuando estaba mi escalera no sé a qué punto sin mi escalera hubiera sido bueno que lo hiciera pero por aquí pasa mi escalera y ahora acá bien estos puntos no los está uniendo en nada pero está bien voy a unir voy a unir unas unas curvas más bien voy a generar una curva déjeme ver cómo podría yo generarla entonces polilínea gota m de t a ver ahí está a ver si y así me las va generando les digo no me generó la última la de 63 porque ya no tiene puntos más abajo para poder hacer la referencia y marcar el 63 justo como un elemento este natural no aquí aquí ya no sé cómo va se le voy a poner así como se se me ocurre así más o menos no sé si así vaya no me acuerdo bien pero puede que sí puede que si fuera así entonces simplemente voy a a terminarlo ahí uniendo el que me faltó les digo voy a volver a hacerlo voy a tomar todo el suelo marino para que se vea cómo llegamos hasta los cero en el fondo bueno no creo que lleguemos a cero pero hasta donde lleguemos en el fondo del mar y que se pueda ver esa diferencia si entonces terminar y aquí está entonces y ya quedó ya quedó ahí nuestro modelito y simplemente vamos a verlo en tercera dimensión porque se supone que esto debe permitirnos observar en 3d entonces acá arriba tenemos la pestaña en 3d y vamos a verlo en me encaja 3d ahí está ahí está vean ahí está exactamente nuestro modelo digital de elevación aquí estarán las escaleras para subir a mi casa la parte plana donde estaba mi casa la parte baja de por aquí por aquí tal vez habría que corregirle algún punto por ahí porque el agua creo que entraba hasta allá entonces creo que estos dos deben unirse hasta este punto y se borraría esta línea pero bueno eso ya son como arreglitos que hay que irle haciendo entonces vemos esta parte como de montañita de de arena que había ahí entonces si recordamos desde mi casa como se veía el este la todo de todo el entorno déjenme apagar esto para que se vea completo ahí está entonces ahí está el modelo de de elevación de de minecraft este vamos a ver vamos a ponerle esto pero vean ahí está ahí está justamente acá estaría mi casa y desde aquí más o menos se ve se vería algo así no en la costa no la parte de entrada del por así que la bahía y vean ahí está todo lo que sacamos como se ve justamente esa esa sección esa zona ahí está ahí se ve mejor con esa de colorcitos para ir diferenciando entonces por acá podemos ver otra parte medio alta lo que era la de aquí si recuerdan aquí bajaba tantito y ahí se nota sube tantito para acá sube tantito para acá ahí se ve se ve bien lo dejamos en puras curvas aquí como que le faltó tal vez un punto más para que no me hiciera nada más esta línea que me unió esas dos si tal vez checar estos valores pero bueno ya son cosas que después se van se van corrigiendo pero quiero tomar tomar por ahí algunos puntitos para hacerlo más grande para que se vea más por aquí seguía y por acá bajaba un río entonces quiero seguir el río quiero sacar la profundidad del mar para que veamos toda la toda la bahía y ahora sí que el el suelo marino entonces ahí ahí se ve perfectamente nuestro modelito entonces vean como a partir de ese pequeño levantamiento de máquina que fuimos haciendo pues generamos todo el modelo de elevación así que bueno ahí está esa primera parte a esto planeo hacerlo más grande la parte del terreno y eventualmente hacer el levantamiento de lo que es la la mina que encontré para que pudiéramos por ejemplo rotar esto y ver cómo baja por aquí la mina y se extiende en los túneles eso ya lo uniría yo en autocad esto de aquí yo puedo este bueno aquí vamos a hacer la del 3d esto yo puedo exportarlo entonces vamos aquí a exportar dxf este y pues nos abre acá la ventanita y lo guardamos como curvas minecraft guardar y me pregunta que quieres que me lleve los puntos si las polilíneas y los triángulos no las curvas sí y lo quiero en 3d para poder rotar aceptar y ya se supone que ya me lo debió haber generado entonces simplemente voy a abrirlo rápido en autocad para que vean que también se lo exportó y lo llevo para allá y autocad bueno tiene ya una interfaz este que personalmente me gusta más para el manejo tridimensional y de las curvas de nivel lo que son los vectores y todo eso entonces terminar el dibujo ahí siempre me ha gustado mucho más que hacerlo todo en topo cada entonces esperamos que abra y ya se apareció hace un momento entonces por ahí ahí lo tenemos déjenme jalarlo ahí está o sea zoom extend y ahí lo vemos entonces esto igual lo podemos rotar y ya lo vemos aquí se ve mucho mejor ahí se ve se ve mejor veamos que aquí me faltó tal vez otro punto para que le diera más anchura a esta curva de nivel que aquí está el 66 aquí está el 67 entonces obviamente ya no podía unirlo con nada si tengo que checar qué punto es ahí pero vean cómo se ve mucho mejor aquí en Minecraft digo en Minecraft en AutoCAD aquí vean esto es 63 tengo que checar porque no me acuerdo dice terreno costa costa entonces sí, sí estaba bien no llegaba hasta acá solo estaba más bajo y creo que había un charquito por ahí ahí tendríamos que poner curvas de depresión por ejemplo pero ahí está vean entonces aquí se ve mucho mejor que lo que podíamos estar viendo en Topocal pero Topocal nos hace las curvas de nivel de una manera mucho más fácil en AutoCAD no las podemos hacer a menos que estemos usando CivilCAD pero eso lo veremos en otro video así que hasta la próxima